¿Tú ya llamaste a tu mamá el día de hoy? No ¿Quieres llamarla? Sí, sí, me gustaría Hola, mamá Adri Mami, te amo, ¿la almorzaste? Mami, es que quería decir que la amo mucho Mami, ¿vídeos? ¿Yo también te amo? No, yo más ¿Por qué? Porque la quiero mucho, mami La quería saludar a decirle que te amo mucho Que eres lo mejor que me ha pasado en mi vida Que siempre te voy a agradecer por todo lo que haces por mí Y por mi hermano Que siempre esos sacrificios que haces por nosotros Es para bien y no para mal Que siempre lo que haces por nosotros Y nos molestas Y eso es para bien y no para mal Te quería decir que te amo mucho Y ya Feliz día, Mari Te amo mucho No, 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 eso que te digo hoy No, me dio la felicidad Te amo, mami, te amo Un besito, mami, te amo Un besito Vale Chao Chao Gracias.